El arte degenerado, título que el régimen nazi alemán usó para referirse al arte moderno. Toda obra abstracta o en su defecto producto de un judío o bolchevique fue ridiculizada y desaparecida por Hitler. En 1937, cerca de 650 pinturas de arte moderno, gráficos y esculturas de 32 museos fueron censuradas. Pero, ¿cómo eran los artistas afines al nazismo? ¿Qué fue de los artistas favoritos de Hitler tras la Segunda Guerra Mundial? El Museo Histórico Alemán de Berlín muestra la exposición divinamente dotados con obras de artistas afines al nazismo. El propagandístico arte heroico exaltaba la antigüedad griega y el arte clásico o incluso el espíritu bélico, como esta obra de Klaus Bergen adquirida por el Führer. En realidad no es una exposición de arte nazi, sino que más bien explora lo que ocurrió con aquellos artistas después de 1945, explica el director del Museo Histórico Alemán. En las antípodas de lo que los nazis prohibieron y tildaron de arte degenerado está el arte heroico, que el nazismo consideró a la altura de la raza aria. Pintores y escultores que, como la cineasta Leni Riefenstahl, estaban entre los creadores favoritos del nacionalsocialismo. Muchos de estos artistas siguieron recibiendo asignaciones después de 1945, a nivel estatal e incluso por parte de bancos de la industria o de la iglesia. Hubo exposiciones, pero sobre todo asignaciones remuneradas, explica el comisario de la exposición. Aunque estos artistas son perfectos desconocidos, no sucede así con músicos y compositores como Karajan o Karov, y es que la música ocupaba un lugar especial en el Tercer Raist.